Claudicar. Palabra del idioma español que significa ceder, rendirse, dejar de mantener una convicción. Y México ha claudicado. El Estado mexicano ha claudicado porque ha dejado de ser un Estado para convertirse en un mero administrador, y muy malo por cierto, de los bienes que se han acumulado. ¿Para qué elegiría yo, o cualquiera de nosotros para este caso, a una o varias personas como gobierno? La respuesta puede parecer muy obvia, pero realmente muchos de nosotros no lo hemos pensado. Los gobiernos son seleccionados para mantenernos seguros a nosotros y a nuestros bienes. Esa es la razón principal de ellos para existir. Esto incluye que el gobierno es responsable de organizarnos como comunidad para mantener nuestra integridad física, nuestra salud y nuestra economía. Además de que tengamos la oportunidad de buscar por nosotros mismos nuestra felicidad, nuestro desarrollo personal y una mejor vida en general. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hace nada de eso. Desde el momento en que Andrés Manuel lanzó su política de abrazos y no balazos, el Estado claudicó en su responsabilidad de mantenernos seguros y cuidar nuestra integridad física. Desde el momento en que el presidente de México decidió reducir el presupuesto destinado a la salud, el Estado mexicano claudicó en su responsabilidad de mantenernos sanos. Desde el mismo instante en que AMLO culpó a los empresarios de todos los males del país, el Estado claudicó en su responsabilidad de cuidar nuestra economía. Andrés Manuel ha insistido en que el ejército y las policías cuiden a los criminales que tanto daño hacen a nuestra sociedad, pero ataca sin censar a los empresarios que desean abrir un negocio o que ya lo tienen y lo quieren mantener. Pero no piensa que son esos empresarios los que mantienen al país funcionando, a los mexicanos ocupados y al gobierno recibiendo dinero con los impuestos. El presidente desató una guerra contra empresas farmacéuticas y hospitales y clínicas particulares acusándolas de corrupción sin ninguna prueba. Pero no pensó que son esos hospitales y esas clínicas las que realmente mantienen la salud de los mexicanos. Además, disminuyó el presupuesto destinado para clínicas y hospitales públicos que son los que atienden a las clases menos privilegiadas. López Obrador, con sus políticas de los años 70s, ha logrado la desaparición de empleos y el aumento del costo de vida en México y no recordó jamás que su objetivo debe ser mejorar la situación de los mexicanos en general. Se siente muy ufano y presume constantemente que las remesas que llegan a México un mes tras mes han estado aumentando desde que inició su gobierno. Y no razona que esto es debido a que más mexicanos han tenido que irse al extranjero a buscar trabajo. Recientemente, el presidente lanzó una arenga a los mexicanos incitándolos a defender nuestra nación cuando el gobierno de Estados Unidos anunció que iba a emprender una lucha en México contra los cárteles de la droga y acusó a nuestro vecino de querernos invadir. Pero al mismo tiempo y de manera velada, estaba reconociendo que no pretende mantenernos seguros de los delincuentes, sino que su intención es cuidar al crimen organizado. Y aquí lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Yo estoy dispuesto a dar la vida por mi país, pero no estoy dispuesto a dar la vida para cuidar el negocio de unos criminales que están afectando a mi sociedad. Durante la pandemia, el presidente y el subsecretario de Salud, López Gatell, prohibieron a las clínicas y hospitales particulares comprar las vacunas necesarias para el COVID y prohibió la importación de estos medicamentos para que los ciudadanos que pudieran hacerlo las compraran por su cuenta. Dejando ver que la salud de los mexicanos no era su prioridad. Muchos mexicanos que tenían las facilidades para hacerlo prefirieron viajar a Estados Unidos a vacunarse que esperar que la mala organización del gobierno les permitiera ponerse las vacunas necesarias. Pensemos en todos estos datos que les acabo de dar y razonemos un poco. Si tiene que entrar el ejército de Estados Unidos a atacar a los cárteles de la droga que afectan a la sociedad mexicana, porque las policías y el ejército de nuestro país no lo hacen, si los mexicanos se tienen que ir a Estados Unidos a buscar trabajos que no encuentran en México porque aquí no hay, si los mexicanos tienen que ir a Estados Unidos a conseguir las vacunas necesarias para seguir viviendo, es porque el Estado mexicano ha claudicado en sus obligaciones y responsabilidades. Nos vemos en el siguiente video y no olvides suscribirte y darle like en la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!